Minuto de noticias. La Cámara Federal confirmó el millonario embargo contra Vicentín por maniobras fraudulentas con facturas apócrifas. El Black Friday generó 76% más de facturación respecto a la edición 2020. En Río Negro dictan la prisión preventiva a los acusados del asesinato del joven Mapuche. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes. Más información en el video.